¿Qué es la jornada de experimentarte e innovarte? Con respecto a José Manuel Gamero, que va a llevar este taller y que es la persona que en la fundación lleva todo el trabajo de trabajo. Así es que, todo el cuyo. Bueno, sí que es cierto que es una mala hora a lo mejor, pero va a ser peor cuando os pida que cerréis los ojos. Vamos a empezar con una pequeña dinámica para trabajar y os voy a invitar primero a que si alguien se siente incómodo o incómoda haciendo lo que propongo libremente que no lo haga, que piense otra cosa, simplemente que no moleste al resto. Así que es el momento, por favor, os tendré que cerrar los ojos y os voy a pedir que me acompañéis en un pequeño viaje. Bueno, os invito a pensar en vosotros y vosotras mismas cuando teníais cuatro o cinco años. ¿Dónde estabais? ¿Dónde vivíais? ¿Con quién vivíais? ¿Cómo era vuestra casa? ¿Cómo era vuestra habitación? ¿Cómo era el colegio al que íbais? ¿O a lo mejor no íbais a un colegio? ¿Ibíais en el campo o en la ciudad? ¿Qué os gustaba hacer? ¿A qué jugabais? ¿Con qué soñabais? Vamos a crecer un poquito hasta que tuviéramos ocho, nueve, diez años y os invito a hacer el mismo recorrido. ¿Seguís en el mismo colegio? ¿O a lo mejor cambiasteis? ¿A lo mejor cambiasteis incluso de ciudad? ¿Vivíais también con las mismas personas? ¿Vivíais al pueblo? ¿A la montaña? ¿A la playa? ¿Seguís jugando las mismas cosas? ¿Teníais los mismos sueños? ¿Qué queríais ser de mayor? Vamos a crecer hasta los trece, catorce, quince años, cuando queráis. Y ahí posiblemente también cambiaríais un poco más. ¿Qué os gustaba hacer en ese momento? ¿Qué os gustaba hacer en ese momento? ¿O con vuestros padres? ¿O con vuestros abuelos? ¿O con vuestros hermanos y hermanas, si teníais? Seguro que también jugabais a otras cosas. A lo mejor también vuestros sueños habían cambiado. ¿Con quién os juntabais? ¿Quiénes eran vuestros amigos y amigas? ¿Quiénes eran vuestros amigos y amigas? Y además de eso, os invito a pensar en los sueños que teníais. ¿Cómo esperabais que fuera vuestra vida? ¿Qué queríais hacer? Y cuando vayáis queriendo, abrís los ojos. Vale. Esto es una sesión de programación. Ahora le daremos un sentido a esto, pero antes de hablar yo me gustaría que si a alguno o alguna le apetece compartir pues alguno de esos momentos, alguna cosa que le ha venido a la cabeza, alguno de sus sueños, que es el momento, que se lo cuente a Paco que esté en esa silla y lo comparta con nosotros y nosotras. Con tres años quería ser cantante, con nueve años quería ser cantante, con quince años empecé a estudiar canto y soy cantante. Y quería viajar, con lo cual llegué a España, me pagaban, cansaba y viajaba. Yo me he dado cuenta, o sea, que en cada uno de las etapas que nos ha ido haciendo ver, me he dado cuenta de que siempre había un momento musical, siempre ha sido un momento musical y siempre ha estado mi familia. Y yo creo que en mi casa los equipares siempre ha sido muy milómanos y ha sido gracias a la cual que me tocó la música. Y en fin, me he imaginado de pequeño, mejor cuando me ganaron, se llamó una batería, después cuando empecé a estudiar en el conservatorio, tal, tal. Y es muy curioso porque ha sido una imagen a la que sin querer repudir. Yo me he visto con cuatro años haciendo bullets, que hacíamos en el colegio, me he visto haciendo el bullet de un burrito gris con un marco verde que tenía. Y no sé si iba haciendo bullets, yo no lo he visto, me he visto en el colegio. Mi imagen con ocho años, ocho o nueve años, es de mi primera audición de violín. La tengo muy grabada, porque ahora que lo veo de lejos, pienso en el pobre pianista que me acompañó. No podía seguir nada de lo que hacía, porque no tenía ningún sentido. Pero desde ese momento yo ya sabía que yo, no sabía qué quería hacer, pero quería tocar el vídeo. Yo no sé si compartirlo porque es un poco pena. La imagen con tres años era, en el tres o cuatro años era en el jardín de instancia en el que estaba con los niños y, curiosamente, se me ponía en la cabeza una que por la tarde nos ponían a dormir, a la fiesta. Y claro, la hora que es. Después, con nueve años, me veía en casa jugando a mis tollo. Y claro, con la bronca de padre, porque destrozaba dos muñecas de mi imagen. Eso porque me hacía falta el motor que tenía dentro de la muñeca que estaba construyendo. Y después, black, black, todo el negro. Porque yo, cuando tenía 13 años, 14 años, vivo en los años 80, 82, 83, que es cuando la droga dio muy, 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 muy duro en mi barrio. De hecho, uno de los colegios del MUSE, en mi barrio, y allí dio muy fuerte. Y en ese momento ya, desde esa época, no tengo ni sueños, ni imágenes, ni nada. Simplemente recuerdo que no sé de dónde le salió la madruguela o yo qué sé, para hacer así. Y quitándolo en medio. Es lo único que, y eso es lo que me dio. Tenía que decir algo también, ¿verdad? Sí. Yo a través de lo que siempre se piensa, cuando pedís, ¿qué recuerdas de los cinco años? La verdad es que muy poco, porque además a mí me hace recordar las fotografías, y soy la cinta de seis hermanos, y evidentemente no hay casi fotos. Sí, es verdad. Y entonces solo tengo esos momentos como puntuales, pero sí que puedo decir que era súper feliz. Es decir, ¿y sueños? Es que ni idea, ni idea. Al revés que todo el mundo, con cinco, y los primeros, no sé. He pensado cosas y he dicho, es imposible que piense esto, porque mi hermana pequeña estaba presente, por lo tanto, no puede a él. No puede. Son de mucho posterior. Sí, son entre ocho, ocho en diez. Yo solo quiero decir esto, que siempre hablan, ¿qué sueños tenía? Uy, pues yo ni idea. Sí, sí, es una cosa que es como traumática, ¿no? Pero no, pero no desde, no desde la, no, no desde, oh, no tenía sueños, porque me lo pasaba muy mal, porque me lo pasaba, todo loco de la vida. Había siempre mucha actividad y mucho... Otras cosas. Sí, 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 yo no estoy contigo. Sí, también tengo recuerdo, sí que me he visto perfectamente en cada momento. También me acompañaba de mi familia, que se me tornan naturales, pues ya se colegio, muchas vacaciones también, que haya vacaciones, siempre muchos amiguitos, juegos, y yo, claro, no he enseñado, yo dormía cuando estaba con eso, o sea, yo vivía muy nuevo. Hasta ese momento, yo creo que con 14, 15 años, sí que ya no recuerdo esa persona, que yo sentaba las muñecas y les ponía las bolitas que yo tenía con la pejuda y yo se me picaba todo en una conca mi maestra en el colegio. Pues bueno, puede que tuviera ya ahí una profesión, una vocación, pero como sueños, como yo quiero ser tal, no, no lo recuerdo. ¿Vale? ¿Yo? Bueno, recuerdos, a mí me casaba lo mismo, recuerdos, yo me di cuenta hace unos años que yo no me acordaba de casi nada hasta los 17. O sea, es como, vale, sí, bien, pero igual, pero lo que sí que me he acordado ahora y era, claro, con los 4, con los 8, 9, referencia a fotografías que se seca ahí en casa, siempre, y recuerdos de yo, de conmigo, de con yo sola, y lo que sí, de los 14, me ha venido la imagen que hace mucho tiempo que no me venía, y fue la primera vez que me subía a un escenario a representar en la sala el personaje principal, y ahí dije, yo quiero ser actriz, y después, yo solita me corté las alas, y hace 40 años después, pues, nunca me esperaba. ¿Qué es el trabajo? Bueno, iba a contar mi experiencia. Yo, lo que yo recuerdo, también he pensado en lo que yo quería ser de mayor, en todas las etapas, lo tenía claro, o sea, yo desde pequeña sabía que quería dedicarme a la docencia, sí que es verdad que yo empecé con la música, también con 4 años, y terminé con 18, y siempre he formado una gran parte de mi vida, la música, y el conservatorio, y era como, bueno, muchas horas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en todas esas etapas he visto algo relacionado con la música, también, con 8 o 9 años yo tengo más, más, claro que tuve como un pequeño trauma con una audición que estaba diciendo tú también, y me quedé en blanco y bueno, yo tocaba el piano y estaba en una sala muy grande, yo no quería hacer esa audición, yo lo tenía claro que yo no quería hacerla, pero me obligaron, o sea, me dijeron, tú la tienes que hacer como a todo el mundo, entonces, claro, yo me puse muy nerviosa, no estaba segura de que querían hacer eso, entonces me bajé del escenario sin acabar de tocar la canción, ¿no? Todo el mundo me aplaudió, ¿no? Bueno, lo he intentado, pero a mí eso fue lo que me hizo, por ejemplo, de grabar el piano, ¿no? Seguí con la otra otra travesada pero me dejé el piano y es una cosa que me ha faltado luego también mucho, el hecho de que te fuerce en hacer algo que no quieres en un momento determinado hace que a lo mejor lo dejes, ¿no? Y es como, no sé, me he acordado ahora de eso, no lo pienso día a día, ¿no? No hay más de todos, no hay más de pacientes, no hay más de pacientes. Y yo creo que al final, cuando programamos, las gafas que nos tenemos que poner son esas gafas de los sueños. Creo que nosotros como docentes podemos materializar sueños para los niños y hacer cosas que a ellos les gustaría hacer y les haría ilusión hacer. Y la programación es la vía para construir esos sueños y plasmarlos en un papel. Muchas veces nos parece eso que hablábamos antes un poco, a lo mejor del papeleo o de la parte más tediosa de este mundo educativo. Pero yo creo que es un detonante que nos hace que tengamos muchas ideas, que nos ayude a plantear un camino. Y luego, por supuesto, que ese camino tendrá diferentes vías y nos daremos cuenta de que a lo mejor no funciona y hay que buscar un atajo. Pero ya tenemos un objetivo, un objetivo final de construir ese sueño, de buscar ese sueño. O a lo mejor tenemos que pensar que nuestros sueños no son los suyos y también podemos preguntarles a ellos cuáles son esos sueños. Yo entiendo que muchas veces algunos artistas me comentáis que os parece difícil hacer una programación antes de entrar al centro y lo entiendo. Porque es cierto que al final cuando conoces al grupo evidentemente vas a poder trabajar con él de forma distinta. Y si sobre todo le preguntas al grupo a lo mejor qué quiere hacer, pues claro, hay más todavía. Tendrás que adaptarte a esas necesidades. O entiendo que si preguntas es para intentar cumplir con él de lo que sí. Que bien, si es cierto que no creo, bueno, a lo mejor luego nos metemos si queréis con lo que es el documento de programación que tenemos. Pero la propuesta que os voy a hacer es que a lo mejor juntarnos en pequeños grupos de cuatro personas, creo yo, para no ser muchos a la vez. E intentar en 15 minutos hacer la sesión MUSE perfecta y escribirla de forma perfecta. ¿Ves? ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, quiero que intentemos pensar en una sesión MUSE que cumpla siete competencias educativas a día de hoy. Que trabaje en todos los padres que queremos trabajar. Que vaya a ser todos los objetivos MUSE que vaya a cumplir. Os vaticino que ya me estáis poniendo caras. Evidentemente a lo mejor no lo conseguimos todos. Pero sí que quiero a lo mejor ese trabajo de plantear, de pensar un poco cómo hacer una actividad perfecta. ¿Bien? A mí no me importa esto de los grupos como sean. Si queréis simplemente por espacio vamos juntándonos. Quizás a lo mejor por comodidad podéis ponerlos juntos vosotros y vosotras. Y el resto por cercanía o por como consideréis. A mí no me importa. Os sirve bien oportunidades autónomas. O si no, acepto vuestras propuestas. Conclusión, tenéis 15, 20, chicas ahora mismo para juntar como queráis y hacer esa propuesta, por favor. Ah, pero señor unidades también. Si me gustaría que esa actividad cuando la desarrolléis y la escribáis, penséis si es necesario plantear un objetivo o plantear dos. Si es necesario plantear objetivos generales específicos operativos. Si es necesario cambiar la forma de pensar. Si es necesario la forma, ¿vale? Pues aquí está, crear la programación. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y vengan a intentar apuntar a aquellas cosas que veo que son comunes. Si a alguien se le ocurre alguna que se les va a taparlo, no es sin libremente. Quien quiere empezar a hablar también, que empiece a hablar libremente. Bueno, nosotras. Perfecto. Bueno, nosotras hemos creado una actividad en la cual hemos intentado que todos los ámbitos entran dentro sería, no prepararíamos a los niños en ningún caso, sino que los niños entrarían al aula y se encontrarían con que todo el suelo se ha papelado y hay cuatro partes. ¿No? Está como ahí una cruz y hay cuatro partes. En cada una de las partes tenemos una caja con colores, con diferentes colores. Entonces, los niños se situarían en un cuadrado. Pondríamos una música, a todo esto, perdón, me he saltado un paso, es que toda esta sesión la tendríamos, o sea, la grabaríamos, ¿no? Para que luego los niños se puedan observar y puedan verse como hace la actividad. Entonces, pondríamos un tipo de música. En ese tipo de música los niños tendrían que expresar con palabras, con dibujos, con brazos o con lo que sientan ellos en ese momento, lo que están sintiendo mientras escuchan esa música. Luego pasaríamos a escuchar otra tipología, otro tipo de música, en otro cuadrado, y harían lo mismo. Los niños cogerían los colores que ellos consideren que, bueno, que les suena esa música y harían lo mismo, ¿no? Brazos, palabras, etcétera. Y cada uno de los cuatro cuadrados sería así, ¿no? Una música diferente. Entonces, luego los niños tendrían que expresar, aparte de esto, ¿no? De la visión, ¿no? Que tenemos de la música. Luego tendrían que expresar también con su cuerpo. Tendrían que hacer, bueno, los movimientos que les transmite esa música. Bueno, hemos pensado que esa actividad entraría dentro, por ejemplo, del ámbito matemático, por lo de los trazos, analizaríamos luego cada parte porque hemos utilizado ciertos colores para un tipo de música u otro. El lenguaje, por ejemplo, también. Miraríamos a ver si una música, a lo mejor un poco más agresiva o más tranquila, ha hecho que los niños expliquen o pongan palabras que les transmita más tranquilidad o más agresividad. Bueno, de valores podríamos decir que tienen que hacer esa actividad un grupo de niños en que tienen un mismo espacio, tienen que compartir el espacio, tienen que respetarse entre ellos, que sería también, en realidad también esta. Bueno, la escana, la digital, la matemática, la lingüística, la social, compartir el espacio y esto. Y bueno, esta es la actividad que presentamos nosotras. ¿Qué es? No sé si se me ha olvidado una. No, no. ¿Habéis planteado un objetivo de la actividad o no teníamos objetivo de la actividad? No, no teníamos objetivos de la actividad. Ha sido una actividad que, bueno, queríamos innovar todo y que sea un poco para luego analizar y ver qué sacamos de ahí, ¿no? Y disfrutarlo. Sí, sí, sí. El objetivo de la disfruta. Me parece súper normal. O sea, comenzar una sesión. Genial. Genial. ¿Hago otro grupo? Genial. Genial. Bueno, hemos estado debatiendo... Pero para allá que hay más gente. No pasa nada. 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 No es más lo que me dice. a base de calentamiento, normalmente trabajamos siempre al sentido de la acción y hago un taller de reproducción corporal en la que hacemos un punto de juego del efecto en lo que hay equipo constantemente con todas las partes del cuerpo y eso lo escucha y lo coca y trabajamos en la implementación del grupo en el que en cuanto uno se trata más oído ya no funciona y vienen a tener una especie de experiencia técnica que se destapara en el chico de la vida y en la segunda y tercera acción van todos al mismo segundo y cada uno de ellos que ya controla el ritmo y como digamos, milagro y tatuario que como comentábamos propone un ritmo al resto de goya y eso también puede ayudar a la otra parte de la actividad era el trabajo con instrumentos libres para la actividad que va a dar un precio sin tener ningún patrón lo que necesita expresar el grupo, conversación sin palabras sino con los instrumentos, de los cuales se respetan los turnos de palabra pero con los instrumentos, se comparten los instrumentos porque no quiero tocar el niño, pero lo dejas, pero esto se trabaja en espera, en el tiempo de espera de que cada uno decida si quiero o no quiera hablar a nadie se le dice Ana, por todas, apocando trabajamos una parte de la actividad en la creación de clases, también propuestas por ellos y canciones propuestas por ellos o sea, todo parte de su creatividad y si ellos nos deciden que sea grabada se graba para poder publicar pero la decisión es el grupo entonces trabajamos en el grupo como tal ese grupo en el cual se sostiene a partir del mismo grupo si hay que tener un grupo mayero que también se acerca como mayero y le pregunta pero siempre separadas todo con música y el objetivo en principio, en sesión a la primera sesión una segunda y una tercera es de parte de los carros marquistas el comenzar el mismo porque nosotros llegamos a un grupo que ya está mal entonces ese íntimo es fundamental para que podamos empezar a trabajar con ellos no sé si se me queda algo más ¿te habréis saludado? si por lo que nos vamos a hacer y cuando hablamos la categoría lingüística la categoría de la educación la matemática a través de a través del ritmo la necesidad de si se graba y tal aprender a aprender porque al final hay un proceso de paraventaje social y y el equipo y el equipo y el equipo genial un poco de mix de actividad dinámica que ya ha hecho con alguno de los grupos con los que he trabajado y hemos programado una sesión de una hora y la verdad con el sucio empezamos con una noticia y el primer minuto sería la presentación de los chavales porque como tenemos ahí que tenemos con ellos yo tengo una historia que yo tengo a enterrar pero yo tengo un poco comodón pero cuando la foto se vea entonces yo con el nombre de él ya se ponen a ver ya se ponen a ver bueno pues vamos a presentar entonces lo que hago es que cada uno presenta el que nos va y que me diga su nombre y alguna forma de la positiva que es la otra vez que nos va presentando y en una presentación yo y no 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 en no 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 y y y por la cara y y y y y y es y y y y hago un programa de actividad que la decidimos aquí en noviembre, que es los 1, 2, MUSE, que es la que vamos a hacer. Todos salen a la tabla del tren, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué pasa? Vamos a la comida. Oye, ¿sabes a la tabla del tren? Sí. Ahora vamos a hacer la tabla del tren contándole 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, etc. La primera vez que cada vez llegue a un número de tres, hay que decir MUSE. O cada vez que llegue a un número, hay que decir a un número que contiene las tres. Es decir, sería 1, 2, MUSE, 4, 5, MUSE, 7, 8, MUSE, 10, 11, MUSE, MUSE, danno. ¿Dios? Cuando te ponemos en peligro. ¡Ahora! No, no. ¿Dios! MUSE, ¿Dios? Bien. ¿Dios. MUSE. ¿Dios, MUSE? ¿Dios? MUSE. ¿Dios? MUSE. ¿Dios? MUSE. y no y ahora y y y al final pero uno es así no hay ninguno para la relación porque los profesores muy bien distintos porque la reforma es de los niños porque los niños se pasaron a través pero es por los ojos no qué y el no 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 y y e y Vemos que son muy cuidadosas con la instrucción ¿Vale? Es algo que nos gusta La actividad de un nuevo museo la puso estágica en un grupo del primero de la ESO donde estaba yo ese día aquí de Profe y tengo un tipo con necesidades educativas con dificultades a pesar de su edad que tiene desarrollado el sentido numérico ¿Vale? Él estaba ajeno a esa actividad los compañeros le ayudaban le escuchaban, le decían que han oído Nunca de una actividad de un chico o de una chica va a salir porque no quiere, porque no sabe o porque no le sabe Actividades como la de presentación que favorecen la construcción de un concepto positivo de cada uno de los chicos a través de las cualidades se trabaja también la atención con la actividad de español o musical o con la de uno o dos mujeres también la comunicación moral el conocimiento musical en fin imaginación creatividad son de estrellas que vemos que se favorecen con el por lo que hemos previsto o sea que esto es perfecta pero bueno nos vamos a dar por el minuto nos vamos a comprar ¿Faltan el último grupo? Pues faltamos nosotros Bueno, nosotras ¿Faltan el último grupo? de lo que nos parece ideal para una sesión que lo que queremos hacer es que va a ser para cualquier artística de eso no nos tocamos ni a la música ni a teatro ni a la hoja ni a la plástica ni al circo ni al toba a lo que queremos que una sesión muse debe de tener en cuenta ¿no? Entonces lo primero que nos parece que lo primero que vamos a hacer jugar es una sesión intermedia es decir ni es la primera sesión muse del curso ni es la última en la hoja de los viejos con lo cual el grupo ya está resumiendo lo primero que nos parece fundamental es aumentar la sesión a una dinámica que genere una posición que se genera una metrisa de lujo me da igual que la dinámica sea jugamos a otra vez que jugamos al al pasar a hablar para que pongan el arte el producto y la pinta de eso es de igual porque en determinada de la disciplina la artista o la artista que vaya pues sin que a la hora no nos vamos a escopar así muchísimo pero yo me parece que la disciplina es que está generando una piel de energía para que el grupo sea adulto después de que se pasa la propuesta es decir la propuesta porque tú es la disciplina y nos parece que es una mina que ya todos se empezamos con la creatividad hacemos una respuesta se les da unas faltas pero ya no van a trabajar en un grupo no van a ser un agregado de trabajo en un grupo porque bueno muchas enfermedades hay informaciones hay informaciones hay informaciones hay que emprender que sea de cualquier disciplina que sea así que hay una parte de trabajo muy poco trabajativo de manera que apretamos todo el tema y luego la propuesta y terminamos con una confusión que puede ser que no hemos conseguido nada con unos sentidos que me ha gustado más que me ha gustado menos y la forma de expresar puede ser también pues como viene una gente solamente vamos a expresar con gestos con valores con fin en fin dependiendo de los amigos todos los pesados que pueda ser y para que lo quieras y sin fin objetivos bueno luego la sesión como es ideal lo que es una sesión que además no va a ayudar a cantar a la idea porque sí porque claro tenemos todos los horarios para que sea no sé si lo recorre con cinco juntas así hay más típoles si necesitamos una idea preparar las conclusiones etc los objetivos el objetivo no es en el fin participación y el fin entendemos que el objetivo o sea la propuesta que se hace una cosa es en la base la propuesta excepción objetiva sí que tiene un final es decir no se queda ahí sino que sí que tiene un final calculamos el tiempo para que tenga un principio y un final que haya un fin pero ese fin no es un objetivo sino que es parte de la propuesta general de la programación que son los objetivos que van a estar ahí en una sesión el objetivo como dicho que nos marcamos es ese que haya una participación que estemos trabajando a gusto que haya un ejercicio para que estemos en la cama y en la actual ¿no? ¿ya? eso es un gran tal nos parece también importante que el espacio no sea al agua que sea un espacio diferente o que en una vida o que en una vida o que en una vida para que de alguna manera ya no tenemos la situación en la vida del espacio y también cambia de sí ¿no? 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 la disciplina en cualquiera no creo que es así me quedaba un chica bueno, luego en interés en competencias pues claro valiente mucho también de la dinamina que se pasa en ese momento hay una parte que es la matemática que va a estar siempre porque si no son instituciones espaciales con artes plásticas o con colúmenes o con danza en el espacio que se ha hecho la matemática y incluso un canto amigo que no hace eso es la matemática y luego ya de meter a cultural los opuestos la parte que hace de las mujeres que es un profesor y luego a la de petreta las que son solo que sí que hace lo que no hay mucho de la vida ¿no? 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 Bien bueno voy a ver esta situación esta experimentación un poco para usar otro tipo de formas de trabajar de alguna forma más innovadora a lo mejor llamamos por los que ya no se pueden implementar que ya se pueden continuar con unas implementaciones aunque hay que estar hasta el siguiente año en este proceso en el que va cambiando toda la necesidad de los activos pero siempre es importante porque igual que la legislación de los municipales no sé igual que todos los municipales no sé nosotros como MUSE también hemos tenido que modificarnos el documento de programación no es ahora como era hace unos años y al año al final cada una modificación hemos tenido que introducir también es verdad que estamos en un momento en el que en las leyes educativas se basan en diferentes teorías programáticas en el que juntamos objetivos como contenidos o competencias con indicadores de programación ya los están a través de acreditaje a partir de ahora ya no porque ya no están incluidos a los blogs no sé hemos ido innovando también toda la parte de la legislación educativa toda la parte de la escritura de la programación en función de las modificaciones que ha ido habiendo ¿por qué os he repuesto esto? si es cierto que al final nosotros como fundación necesitamos este documento de programación con motivos justificativos y con motivos prácticos que muestra nuestro trabajo que pues tenga un sentido y una guía pues que tenemos esa idea que todos compartamos las actividades desarrolladas los objetivos a los que nos inclinamos pero si me gustaría estos últimos diez minutitos después de este trabajo que hemos hecho desde el PSAT que me comentéis a lo mejor aquellos que lleváis muchos años aquellos que lleváis poco me da igual todos más o menos espero supongo que tenemos el documento de programación en la cabeza si me gustaría que de cada año que viene me comentaseis alguna cosa que pensáis que debería incluir que sería positivo para vosotros o a lo mejor alguna cosa que se debería modificar porque no es del todo útil por ejemplo yo al final si que es cierto que en nuestro equipo pues Anabel Jesús Ramiro yo trabajamos en conjunto e intentamos pensar que os viene a ir a vosotros por ejemplo hace unos años se cambió que las competencias en lugar de escribir a escala centro pues que aparecesen las competencias que conseguimos como trabajo del proyecto BUSET no sé si esa innovación realmente ha podido venir bien vale no sé exactamente cuál es nuestra demanda entonces quiero que este momento a lo mejor nos pueda servir para intentar mejorar y que el documento de programación del año que viene pueda ser útil o lo más útil posible para todos y todas también es cierto que habrá cosas que tenemos que mantener porque es necesario mantenerlas porque nos piden y en las convocatorias o las razones que sean y pues habrá cosas que nos gusten más o menos pero que se tendrán que mantener pero pues eso pues si me gustaría tener algunas ideas de cómo pensáis que está ahora y si pensáis que pues eso eliminar añadir modificar proponer cosas yo quería comentar que ya que estamos en confianza estamos en confianza vamos a contar un secreto y es que realmente a nosotros el documento de la programación en sí para nosotros no es lo importante lo importante lo importante es todo el proceso de trabajo en México que se genera a partir de ese documento ese documento solamente traslada lo que se ha trabajado en México en esta línea yo creo que el planteamiento que pedimos que aportéis es cómo podríamos ir aportando mejorando que le doy en cuenta que sí que tenemos que documentar lo que estamos trabajando como en la línea que está comentando José digo que lo tengamos en cuadro que cuando hablamos de programar no estamos hablando de un documento estamos hablando de todo lo que es un proceso de trabajo y eso es y luego por otra parte y eso es lo que digo mucho es lo importante de la acción muse no es la actividad la actividad es guay pero la actividad es la excusa para lo demás que estamos trabajando a mí a veces me da miedo que nos quedemos en la actividad y estemos olvidando de eso digo bueno estamos en un momento complicado en una sociedad complicada cada uno en su territorio en su país en su comunidad tiene situaciones de sensibilidades muy diferentes queremos trabajar la convivencia la colaboración el espíritu en equipo y a veces son valores que son contravalores en una sociedad que está como muy trimpada bueno pues ahí como podemos ir aportando como lo vinculamos con los planes de convivencia de los centros con todo lo que se haga yo creo que en esa línea que está comentando también José todo eso necesitamos que nos lo hayáis aportando también para nosotros irlo recogiendo en las documentaciones no sé si por ahí un poquito yo nunca he entendido porque no os pedís que les estaba mirando digo a ver estaba mirando la chuleta porque no os pedís la diferencia entre niños y niñas entiendo que debe ser por algo porque bueno pero no como y en muchos casos no solo en esto no soy lo único sino en otras cosas que se dependen hay una normativa a nivel europea que lo que especifica es que es necesario garantizar la igualdad de niños y niñas en todas las actividades y acciones que se realizan con fondos de uso público y que todos los sistemas tienen que garantizarlo y es necesario hacerlo claro pero en este caso los niños y las niñas depende de los niños que sean más patriculados a veces de la niña que hay más niños que niños y sí pero cuando nos sumamos lo que casualmente hay eso da una información estadística a nivel global que ayuda a implementar las políticas educativas y políticas generales sociales digo que no pensemos que lo definitivo es lo de nuestro centro sino que igual que cuando preguntamos por ejemplo en la programación el tema de la religión el tema de la religión entra en el en el terreno de lo privado pero en el programa vamos estamos trabajando con centros en los que van niños de familias de culturas distintas de niños distintas y de religiones diferentes y eso da una casuística de alumnado que nosotros lo que planteamos es como nuestro alumnado es muy muy diverso mucho más diverso que en otros centros es por lo que demandamos que haya políticas de apoyo con recursos para hacerlo y por eso tenemos que cuantificar algo para luego demandar que eso se necesita el apoyo porque si no se cuantifica no te dan dos pero esos datos por ejemplo a nivel religioso yo me los puedo imaginar por eso preguntamos siempre por el origen de las familias pero por ejemplo hay familias porque yo lo sé porque hay algunas familias que son cristianas mayoritariamente son musulmanas pero yo no las puedo preguntar la escuela no le pregunta el que le dice por eso ponemos un cálculo aproximado por eso podéis poner que no se sabe pero con la información que hay establecemos o se trata la tendencia y la tendencia lo que nos da es que en los centros en los que estamos trabajando existe una determinada realidad y eso es lo que nos ayuda para decir en estas realidades con estas metodologías estamos consiguiendo éxito ustedes deben de apoyar y pedimos mayor apoyo porque estamos trabajando en centros muy diversos y la diversidad es una riqueza siempre es un problema cuando no hay recursos es decir la diversidad es lo que conlleva que uno necesita una atención igual que en los centros específicos educación especial es decir que un niño educación especial puede ser una olea ordinaria podría ser factible pero que conlleva bueno tendría que tener un personal de apoyo y una serie de recursos entonces el problema es el recurso esto nos ayuda a identificar los datos estos datos nunca se cuentan en cada centro sino que en las evaluaciones se dan datos globales en la evaluación tenemos tanto porcentaje de alumnado y con esos porcentajes es lo que decimos con estos porcentajes de alumnado es decir con 36.000 niños que trabajamos y más de 60% entendemos que están en claro el riesgo de exclusión usted no cree que habría que apoyar más este tipo de proyectos que consigue estos resultados pero para hacer eso tenemos que partir de la recuperación estadística de los centros ¿no? bueno volvemos a me quedé con lo que tú dijiste es una de las cosas que a mí se me plantean siempre a la hora de hacer los objetivos que es uno de mis objetivos finales que la actividad es una excusa para trasladarla afuera entonces a veces estamos con que las familias se acerquen al centro ¿cómo podríamos? les pregunto él no se me planteó esa duda ahora ¿cómo podemos hacer para que los niños lleven la actividad a la casa? entonces se haga se haga a las familias partícites pero desde el niño a la casa nosotros por ejemplo ahora que ya si queréis porque pues había planteado digo que también es bueno que llegamos focalizando que consigamos concluir algo no por eso yo no porque tú estás planteando cómo conseguir uno de los objetivos y estamos el programa se plantea nueve objetivos uno de los objetivos es la familia que estábamos que estamos en el precio creo que es el tema de cómo vamos a programar planificar y establecer eso ¿no? pero bueno yo creo que para mí como aparte de la programación tratar de que los niños lleven eso a la casa pero es un objetivo de la programación sí por eso como él dijo que otras cosas podemos plantear entonces verlo al revés se me ocurre yo te voy a decir que nosotros en el confinamiento y los confinamientos se ha seguido haciendo la actividad de museo entonces ha sido como la manera de que las familias puedan ver lo que se está haciendo y por ahí pedíamos la colaboración de ellos porque eran sobre todo bueno los más mayores quizás la necesitan tanto que ser los padres pero los pequeños sí entonces ha llegado como ha impactado más de las familias la actividad que estaba trabajando el AMPA como no podía ir al cole yo lo trabajaba con los niños en el cole pero el AMPA organizaba charlas entonces me propuse a las familias hacer una charla sobre la actividad de la que yo desarrollo que en psicoterapia con los niños y como se desarrollaba pero yo me planteo más allá cuando trabajo con ellos el que ellos lleven la actividad a la casa que se quede con algo de todo lo que hicimos y lo puedan llevar a la casa es algo que siempre me está dando cuenta que no quede en el aula y que no quede ahí que salga fuera del ámbito del aula pero si sale fuera es decir durante el confinamiento que hemos visto que los padres nos han llamado para decirnos que qué es eso del muse que están estresados de todas las cosas que les saben hacer sus hijos que son muse y claro que les está llegando han visto los vídeos nos han pasado vídeos de sus hijos es decir lo estamos consiguiendo lo que intento decir es que si queremos abordar lo global no estamos transformando ni avanzando y por eso lo que pido es vamos a ver si podemos concretar un poquito porque hay tantas experiencias y tantas cosas positivas que vamos a aterrizar para avanzar y dar algún paso yo creo que el objetivo del museo no es llevar una actividad o la actividad como tal a la casa sino lo que sí se lleva que es al final ese aprendizaje o ese proceso e imagino espero supongo que al final en mayor o menor medida se compartirá con las familias creo que eso para mí sería lo importante y ver que entiendo como sabemos seguramente es una de las formas en las que podríamos saber lo que ha habido años que hemos conseguido hacer pero en estos años un poco menos en las formaciones de familias normalmente o en las actividades de formación por familias al final de la evaluación sí que está reflejado cómo esas familias han trabajado en el año 2012 quizá a lo mejor si me acuerdo es que deberíamos dar un paso más allá pero no puedo decir en cierta medida una evaluación para las familias que eso sería ideal y que se podría conseguir a lo mejor esa respuesta o ese tipo que estás a lo mejor pensando la evaluación de las familias se hizo hasta el año 2011 en que desapareció la subvención que la permitía porque estábamos saturando cerca de 30.000 cuestionarios y padres y madres entonces es una vez más el tema de los recursos cuando tú lees preguntas a los padres y madres lo opinan del Muse y ellos te cuentan no te cuentan en primera línea sino te cuentan lo que les han contado sus hijos con lo cual sí que vemos el jefa en general pero no que los informes al final parece que parece porque ya no tenemos una pregunta no, no, no también era era una tema que tenías no, no digo que estás tocando un tema importante este año hubiera tocado haber hecho otra vez la evaluación ampliada y hacer las impuestas de la familia pero este año no era el año decidente pero posiblemente el año próximo y estamos ahora trabajando con el Ministerio de Educación en ampliar el modelo de evaluación y establecer ahí pues también unas formas de hacerlo porque tenemos que hablar que hay que evaluar y analizar para saber cómo progresar cambiar pero que no queréis mucha más documentación entonces eso es muy difícil de ver realmente el programa experimental que estamos trabajando viene de la experiencia de evaluarte que hemos trabajado durante 5 años y ha trabajado por ejemplo de la Universidad de Extremadura estuvo trabajando Rosa Carlos Feray de la Universidad Autónoma y también la Universidad de Juan Carlos en un proyecto muy común y en el que hay participaron muchos artistas sobre el tema de cómo evaluar no sólo monetariamente sino también monetariamente y los procesos entonces cómo medimos el trabajo que nos cuesta con los resultados para que eso no se estrangule con muchísimo trabajo vamos avanzando y cada año yo creo que queremos evaluar algo este año sí que se va a hacer una mayor incidencia en lo que es que los niños y las niñas nos cuenten cómo lo ven entonces bueno porque también ellos han sido los protagonistas a partir de la pandemia entonces bueno este año en el informe general de evaluación los niños tendrán más su palabra para el año que viene yo creo que no la tiene razón que tenemos que ver el trabajo de las familias yo creo que lo que tiene mucho que ver pero sí que va a comparación lo que lo que ha dicho a la vez el otro día se me ocurrió en el gobierno de Santa Teresa yo vengo de la parte del mundo de la noche que yo he trabajado muchos años en temas industriales de calidad de los machisos y de mejora contigo de satisfacción del cliente y si las evaluaciones los indicadores todo pero a alguien le pregunta a los niños que le pareces cuando yo me dio por hacer una encuesta de calidad y le dice si es cierto le dice que le saca un papel saca una hoja y va a consultar todo lo que os ha porque sea que el niño con ellos va a consultar todo lo que os ha gustado y sobre todo todo lo que no os ha gustado y ajá si tenéis alguna propuesta escribérmelo ahí ¿a que os ha gustado todo? bueno ¿a que os ha gustado todo? suscríbeme algo y así o yo si le ponen mi casaje le tengo que mirar un poquito a poco y lo hago ya no solo por implicarnos a ellos en que opinen en qué le parece o que se puede ver sino por un cambio porque esto yo en mi propio proceso de mejora continua de ver que estoy haciendo bien eso no es una evaluación es una valoración usted pide de todos los niños que valoren hay que tener mucho cuidado porque llevamos evaluando en el programa y como esto se está grabando pues lo tengo lo quiero mencionar llevamos con un proceso de evaluación de programa de la musea desde el año 99 con un momento de detrás y un proceso amplio y decirle a un niño que valore es igual que si yo me pregunto y digo pues mira que es mi amiga me queda fenomenal pues guay y le puedo perdonar cosas que a otros no es decir cuando hablamos de evaluación estamos hablando de un proceso académico científico en la que se cruzan lo que opinan los centros los equipos directivos de los centros los profesores los tutores los coordinadores los artistas y también los niños en la evaluación del programa de música a los tres años opinan los niños y hay cuestionarios yo supiría a que cuando te vienes un poquito de tiempo entráis en la página web de la fundación ahí está el modelo de evaluación y ahí está la versión abreviada que es una administración para el COVID que son creo que 30 hojas y luego tenemos la versión ampliada que son cerca de 300 hojas de trabajo yo creo que hay muy pocas cosas a nivel de evaluación de programas socioeducativos desde el arte no debe de haber nada y hay de generar procesos porque preguntarle al niño que haga un dibujito de que te parece mi sesión pues es estupendo pero ahí lo que hay es una relación tuya con el niño y ahí lo que mide es tu relación entonces que tengamos mucho cuidado a la hora de eso cuando estamos generando procesos de esto es una encuesta que tiene que ser tabulada y estamos por ejemplo a nivel internacional ahí llevamos varios años con un proceso de una evaluación a nivel internacional porque tenemos que validar la calidad es decir que lo que tú haces es muy interesante es algo que te puede servir a ti pero que estamos hablando que lo que estamos es una valoración yo le he pedido que valoren lo que estoy haciendo pero eso no es evaluar que es analizar y que es partir de unas premisas comunes y compartidas y que se han llegado a un acuerdo y un diagnóstico para ellas de hecho he dicho que no tenía mucho que ver porque realmente no es lo mismo pero es una cosa que a mí por ejemplo no es bueno y haces muy bien si es cierto que yo entiendo que al final vosotros como artistas también tendréis que tomar vuestras herramientas y vuestras estrategias para ver si lo que estáis trabajando funciona más allá de esas valoraciones que podamos poder esas valoraciones que nosotros podemos crear y aprendernos y dejarnos que ellos decidan cómo va a ser la actividad porque esa decisión no va a enfocar a nosotros hacia un lado o hacia otro y que ellos vean que su decisión es aceptada y valorada eso es todo un proceso de participación y eso está en crisis con el programa es decir cuando yo llego a Laura lo primero que voy a decir es hola chicos y chicas soy una artista vamos a trabajar juntos y qué os parece y desde el primer momento yo tengo que ir generando entonces la participación no es algo que se despide es algo que el artista y el educador tiene que garantizar desde el inicio digo todo esto porque creo que tenemos que darnos cuenta que lo importante son los procesos que generamos ¿vale? y que no vayamos a los casos concretos como individualizados porque nos estamos enredando y estamos perdiendo esa visión de conjunto estamos en un mundo en el que todo se resuelve en dos tweets ¿vale? entonces no estamos hablando de un trabajo muchísimo más elaborado que tenemos que irlo viendo no hay resúmenes posiblemente no hay recetas en el grupo anterior comentaba es que me estoy liando y no sé qué queréis que haga y entonces lo que le hemos contestado es lo que queremos es que te cuestiones que analices cambies miles recesiones le dediques tiempo y a partir de ahí seamos capaces de ir generando pero siempre partiendo de lo que ya hay y de lo que ya había y luego documentar es necesario y nos cuesta porque ya sabemos que las administraciones os piden mucho pero si no se documenta no se puede avanzar ¿no? bueno yo me he metido ahí planteando cosas pero a lo mejor como todo es una formación continua digo por lo que he comentado es lo de la estima de la web de Nude que se puede generar un espacio de participación y a partir de ahí continuar con este tema ¿me has comentado el martes que puedo decir los espacios para luego entonces nada por dar lo que os he dicho claro por dejar el tiempo a Jesús que ya estamos metiéndonos en su espacio por cerrar un poco sí que es cierto que bueno me alegro a lo mejor de que en este momento no se ocurran tantas cosas porque significa a lo mejor que entonces la forma que tenemos de trabajar funciona o lo que quiero entender si no es así yo lo que se agradezco es que nos lo comentéis para poder introducir modificaciones si fuera necesario sí que es cierto que como desde mi perspectiva lo que yo veo y lo que sí que me gustaría es que como artistas como personas creativas que somos creo que tenemos que intentar modificar nuestra acción y tratar de plantearla bien sí que es cierto que muchas veces me encuentro con actividades que a lo mejor no entiendo del todo en qué va a funcionar ejercicio de improvisación bien entiendo cuál es el objetivo que vas a hacer pero a lo mejor no entiendo exactamente qué vas a hacer sí me gustaría que pudiese dedicar un poco más por un plus a intentar explicarlo ya que yo creo que hemos llegado a un punto en el que la formación es bastante asequible y no requiere tanto tiempo como en otras ocasiones que quería entonces vamos a exportarnos en qué esas actividades sí que estén bien planteadas e intentar yo os aconsejaría o os plantearía cambiarlas en los diferentes años sí que es cierto que al final me voy encontrando con cosas que se van repitiendo que sin duda si se repiten es porque funcionan pero estoy seguro de que en vuestra mochila hay otras muchísimas opciones que también funcionarán o incluso puede que también haya algunas que utilicéis y que no funcione y que eso será maravilloso ¿vale? o sea yo que sé creo que que a veces me encuentro con un poquito la misma historia y veo que no hay un avance y si me gustaría proponer otro sí que es cierto que al final a mí me encantaría que en el tiempo de mi trabajo me diese lugar a poder meterme realmente en ese asesoramiento pedagógico y en ese ayudados un poco más ojalá algún día se llegue a eso llegaremos esperemos pero bueno de momento trabajamos con lo que tenemos y eso yo de otras formas creo que hacéis un trabajo magnífico y seguiremos trabajando en ello con esto introduzco a Jesús que vamos a continuar con él para que trabajemos otras cosas y luego aplausos aplausos